A finales de la década del presente siglo, se abrieron los espacios de la lejana Australia, para llevar a este artista, con todos sus pensamientos, locuras y creaciones, hacia otra latitud, mostrando con esto, no un abandono de su tierra que lo vio nacer, crecer y fortalecer los enigmáticos lazos del pensamiento artístico, sino demostrar que en su lejana piedecuesta, compartiendo con la gran cantera de cultivadores del arte, músicos, pintores, escultores, poetas y dramaturgos, se ha aprendido lo máximo para ser conocido universalmente, contando además, con instituciones que como el hogar Cusino-Airal, ha sido por décadas un refugio del arte. Desde muy pequeño, cuando a sus tres años garabateó una caricatura de su padre, emprendió su gran carrera como pintor, fortalecida estabilidad por el Instituto Incedio, quien dirigida por eminentes pedagogos les secundó esta inquietud por el arte, que luego complementó en la Facultad de Arte de la UIS, al lado de grandes maestros que lo incentivaron a seguir produciendo, pasando por la técnica de la composición de elementos dimensionados en formas contemporáneas y de tendencias como la instalación y la performance, las cuales son y han sido el éxito de sus creaciones. Colombia, Venezuela, Chile y Australia han sido anfitriones de sus obras. Con su inseparable Sophie, gran artista en este género creativo, ha compartido festivales de arte en Sydney y en su estancia cerca a esta gran ciudad. Este volar de la imaginación no tendrá fronteras, mientras el hombre se encuentra inmerso en este gran escenario que llamamos naturaleza. ¡Gracias!